¡Gracias! Nos dijeron que dijéramos que era jugo de uva, pero sí es, ¿no? Es muy temprano, entonces, si ven que alguno... Lo voy a decir ahorita, porque si no, después se me va a dar. Que no se dijo, pero sí se sabe. Pueden comprar el libro, por supuesto. Pero primero el disco. Que es más barato. Sí. Pues sí, pero ayúdenos a que circule, porque todo este rollo de que la historia y las narraciones de lo que ha pasado son, por supuesto, ciertas. Es más, ya que abrí la boca, antes que no debería haberlo hecho, debo decir que he aprendido que cada quien cuenta la historia como la vive, incluidos los entrevistados, ¿no? Te contaron como la vieron. Alguien te contó que yo estaba cuando lo del comité en el CREA, y cosa que no es cierto. Te dije, ¿te acuerdas que te dije? A mí me ofende eso, porque, ¿sabes? No, culpa. Alguien te lo dijo. ¿Por qué? Porque los que estaban ahí eran los dueños de las compañías de discos, incluido Molina. No, yo, yo no tengo culpa, ¿no? Pero nos metimos, y la ruta fue un poco distinta de lo que se podía ver. Es cierto lo que dices de que León tomó distancia, así lo hizo, pero acabamos tocando juntos en una tocada importante que costó sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que eso que digo de una ruta distinta es porque algunos de nosotros, yo, quería vivir de tocar. O sea, todavía no lo logro, pero quiero. Ese güey no. Ahora lo está haciendo porque ya, como ya es inglés, entonces ya somos así. Pero él trabajaba en la universidad y tenía un sueldo. Yo no. Entonces, por eso cuando lo del comité de la nueva canción dijimos, cuando fui a ver qué, ¿quién se va a repartir la lana? Eran los de las compañías de discos. Entonces, entramos a la comisión de asignación de trabajo, Hugo Pleito, pero entramos. Y cuando digo entramos, le usé una manifestación, Eber Rosel y yo. Y luego, ¿qué más? Eso, eso. Porque había que conseguir lugares, ¿no? Donde tocar. Todavía, ¿a poco no es repadre que nos hayan invitado a la UAM? Este es un lugar natural para mí, para tocar. Cuando llego aquí, yo he tocado muchas veces en nuestro doctor y en los de las otras unidades. O sea, era nuestra trinchera, la gran universidad mexicana, ¿no? Que te pagaba poco, pero, ¿no? ¿Quién te paga por tocar? ¿O no se lea? ¿No? Llaman las organizaciones y que vengan, ah, son chaves y briseño, oh, tal. Vienen gratis esos güeyes. No tienen pedo. Veanos cómo tenemos la cara. Por eso, bueno. Yo he venido aquí a las huelgas y no me han dado ni madre. Los trabajadores cuando se han dado la huelga no me han dado ni madre. Pero está bien. Por eso mejor vamos a chupar. Bueno, vamos a empezar con una rola que se llama Andrés Hernández y Julia Sánchez. Julia Sánchez. Con tu camino de clase te irás gastando temprano. Y también tus ilusiones sacadas de magazín. Julia Sánchez. Hay que reírle al patrón y tragárselo ofendida. Este mundo es un mercado y no le encuentras salida. A tus padres día a día. Lo revientan de calizancio. Este mundo es un atajo de sufrimiento que siempre visten de abajo. Julio Sánchez. Julia Sánchez. Hay que reírle al patrón. Y tragárselo ofendida. Este mundo es un mercado y no le encuentras salida. Andrea Fernández. Deuda y de infeliz. Su abrigo verde rayido con su hija y su hija. Camina lento, pesado. Va con la vista perdida como queriendo dormir. Hoy enterrado a su hombre en el panteón de San Luis. En una huelga de obreros le mataron a José. El juez les había anunciado que la huelga era ilegal. Y los obreros notaron que la miseria es legal. Juntaron a su pueblo en la plaza principal. El juez les había anunciado que la huelga era ilegal. Los soldados los rodearon. Los soldados los rodearon. Y las balas tumbaban. Y la conciencia crecía. La conciencia solapada. La conciencia ruñada. La conciencia dormía. La conciencia solapada. La conciencia luchaba. La conciencia resistía. La conciencia luchaba. Al otro día lavaron la sangre de compañeros. Al otro día lavaron la sangre de compañeros. Y sus cuerpos se perdieron. Y sus cuerpos se perdieron. Andrea Fernández, viuda de un infeliz. Su abrigo verde rayo con su hija y su nubez. Niña mujer de quince años. Con tu camino de clase. Te irás gastando temprano. Y serás una de dos. Y serás una de dos. Inocente, prostituta o conciente compañera. Inocente, prostituta o conciente compañera. Una revolucionaria. Cuánto depende de mí, cuánto depende de ti. Cuánto depende de mí, cuánto depende de ti. Cuánto depende de mí, cuánto depende de ti. Cuánto depende de mí. ¡Gracias! Andrea Fernández, viuda de un infeliz, su abrigo verde raído con su hija y su venida. ¡Gracias! 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 En aquel restaurante había una mujer callada, vieja gorda y callada, vieja gorda y callada. Todos los días, todos los días, trabajaba, trabajaba, sonriente y callada. Y a todo aquel trabajador que bajaba por ahí, de terminar su labor, le daba pan, le daba arroz y un poco de ron. Le daba pan, le daba arroz y un poco de ron. Y la tarde resbalaba ahí, los hombres se marchaban. Y la tarde resbalaba ahí, los hombres se marchaban. La mujer callada, trabajaba, trabajaba y los trastos refregaba. Sonriente y callada, sonriente y callada. Una noche que iba a cerrar el restaurante, llegó un joven que era hijo de una cabra al lado chacal. Y era horrón. A mis amigos y a mí sirven horrón. Estamos de fiesta hoy, estamos de fiesta hoy, estamos de fiesta hoy. A mis amigos y a mí sirven horrón. A la mujer callada, la sonrisa se le desdibujó. No, señor, aquí no se sirve ron, señor. Vieja, sucia y fea, te voy a escupir la cara. No, señor, aquí no se sirve horrón, señor. Aquí no se sirve horrón, señor. Aquí no se sirve horrón, señor. El joven chacal, la pistola, desfundo disparo. Al pecho de la mujer callada, el joven chacal, la pistola, desfundo disparo. Al pecho de la mujer callada, oh, qué chistosa se veía. Vieja, gorda, cómo caía. Los amigos festejaban la honorada del señor. Los amigos festejaban la honorada del señor. A ver a un juez se llevaron al señor. A ver a un juez se llevaron al señor. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada Que sirva de escarmiento a la mugrada Que a un señor se le sirve Aunque no haya nada Y que sirva de escarmiento a la mugrada Aquí no ha pasado nada Y me saluda su papá el gran señor Aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Polvo aquí y polvo allá En el viejo restaurante Donde una mujer quedó tendida Vieja gorda y tendida Porque el ron al señor negó El ron que guardó al trabajador Quedó muerta y tendida Vieja gorda y callada Vieja gorda y callada Un rumor se levanta Un rumor se levanta Se levanta Hoy 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 ¿Estás contento? Es muy exigente Este cabrón Como él se estudió música Y es maestro y toda cosa Director No es No es No se estudia para Para hacer Para loco Es que Tienen que saber ustedes La neta Esto es un palomazo Es un hermosísimo Se nota Se nota Cuando chafea parece chichicuilote Pero no siempre ¿No? La neta Ahí viene el facebook No se que comentaba Y Para decir No se una de las tocadas Dije Vengan Porque cada vez nos sale mejor ¿No? Este Uno va ganando sangre fría Porque este cabrón Le va cambiando A cada rato A todo Entonces hay que estarlo cazando Por eso me ven aquí En esta posición Ojo al parche ¿No? Si me duermo Puedo valer madre Pero lo que pasa Es que se siente hermoso Es como Como cuando unas imágenes Están traslapadas Y uno logra hacer Que esté así Para que los que están allá Crean que si nos la sabemos No, hombre No es cierto eso Pero es cierto Yo estaría como ustedes Sentados allá Estoy esperando que salga Deseando enormemente Que me salga ¿No? Agarrarlo Adivinarlo Pescarlo ¿No? A propósito De los pensamientos Las reflexiones Sobre la canción revolucionaria Yo sostendría Que una canción No es revolucionaria No más por lo que dice Sino por lo que es la canción Ser un músico revolucionario Es un cuate que toca Y también cuando toca revolución Si no es La mediocridad Campea En nuestro pobre país Porque los corridos Que muy bien Escribió Velasco Por ejemplo Marciano Silva El corridista De Zapata ¿No? Pero canciones comprometidas Había Le gritaban a mamá Carlota Y la mandaban a la fregada A los mexicanos ¿No? Cuando Maximiliano Que le cantaban cosas lindas No nomás la paloma Y todo eso Muchos cánticos Bueno Pero lo que digo Es que En el mil ¿O qué? ¿Cómo estamos? Dos mil veinte Ya no sé ni dónde estoy Este Eso Tiene que pasar Adentro de los corazones Y nosotros No vamos a hacer Un alarde De que ahora sí van a ver Cómo les va a ir Ustedes En el caso de Van a ver Cómo nos va a nosotros Este es un poco Tiene algo que ver Con el circo romano El tigre de la De la observación popular ¿Qué va a pasar? ¿Sirve lo que tocamos? ¿Suena el equipo? ¿Lo hacemos bien? Nunca No lo sabemos tanto Por eso da cierto Nerviosismo Cuando uno va a tocar Y es hermosísimo sentir Un día a mí Si me quitara el miedo De tocar Me cae Que me retiro Porque es padrísimo Llegar y desde la mañana No querer nada Y que no querían Que me entrevistaran Antes de tocar Porque es un ritual Y compartirlo con él Y voltear Y voltear a vernos Y los dos a ver Que lo que está pasando Es que nos está llevando El tren a los dos por dentro Porque se siente Intenso Se siente de poca madre O sea que si no aplauden Les callen Y si no les gusta Cálganse por favor Ahora algo que tengo que decir Y que va como en el terreno En el que navega el libro ¿No? No nomás tocar Se sienta todo ¿Con quién tocar? ¿Qué tocar? Es ahí El chiste Me encanta tocar con mi hermano Y va volando Para que no vayan a pensar Que nomás caminaba Ay, güey Y va volando otra vez Sucia ciudad Y vi Que de una pinta en la pared Salías tú Te vi correr En la ciudad Te dibujabas Como una grieta En un cristal Que en una fábrica Machacas Tus miles de años Que en el espejo En que me ves Estoy de pie Me veo mejor Y va volando Y va volando El mundo Con las mordidas En los pies Teujo Es Teujo Teujo Es zuso Amén. Amén. Y te grité, en esa cama duermo yo, al perro dale un punto pie. Y te invité, en esa cama duermo yo, con tus sonrisas mi café, iba volando el mundo, tú y yo también. Y te vayas. Y te vayas. Y te vayas. Y te vayas. Hay una rola que es de Juan Gabriel que vamos a tocar que se llama Me Sentí Muy Hombre Por arreglo de Leon Chávez Me Sentí Muy Hombre Me Sentí Muy Hombre Estoy con el aire creído de mí A pleno pulmón Rompiendo cadenas llenas creído de mí Abriste los ojos y te viste sola Abriste los ojos y te viste sola Abriste la puerta a tirar basura Y me tiraste a mí Abriste la puerta a tirar basura Y me tiraste a mí Toqué varias veces Y abriste tu puerta Pensando halagarte Te ofrecí mi vida No quiero, dijiste Dejar en tus manos Mi propio camino Atrás de tu risa Y de un carcelero Choqué mis tacones Como un soldado Me mostré sonriente Te brindé regalo Te ofrecí espejitos De mi corazón Como a la malinche Le habló con promesas El conquistador Te mostré orgulloso Un traje de charro Que tomé en el brazo Con mucho respeto Caminé en la calle Presumiendote Cuando te ofendieron Yo te defendí Sintiéndome el héroe Que vi en TV Gritaste no soy No soy tu cosa Gritaste no soy No soy tu cosa Mi cuerpo es mío 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 Tuviste razón Tú no quieres triunfos, si no es punto a todo, ¿te tomas tu tiempo y me das el mío?, ¿te daré tu tiempo que tome de ti?, ¿yo estoy en el norte?, ¿tú estás en el sur?, ¿tú estás en el sur?, ¿pero tú batallas donde yo batallo?, ¿pero yo batallo donde tú batallas?, ¿dónde tú batallas?, ¿aré mi camino?, ¿aré mi camino?, ¿aré mi camino?, Are mica minuto. Ya no está en mi gota, te marcha o tirada. Ya no están mis letras de macho tiradas en tu habitación. Tú eres la razón, tú eres la razón, tú eres la razón. Aquí está en la canción que se llama O María, o María, o María, o María. O María, o María, o María. O María, o María, o María. Todos mis defectos te los echo encima. Todos mis defectos te los echo encima. Todos mis defectos te los echo encima. Tus manos tiemblan acariciando un cetro. Se moja el centro de tu cuerpo y te penetra. O María, o María, o María, o María. Oh María, cabalgamos, sobre tu vientre cabalgamos, ¿cómo disfrutamos? Imágenes de infancia como en un cinema, las paredes pintan de colores, tú eres niña y juegas con las flores, un mundo de burgueses te protege y la fortuna crece y crece. Vas creciendo con estatura de campanario y soberbia de hombre millonario. Princesa triste, poco a poco te destronas, mientras jóvenes eunucos te divierten dando maromas, princesa triste, poco a poco te destronas, mientras jóvenes eunucos te divierten dando maromas, tus senos son los dos. Recargado en la esquina de un domingo aburrido, sin saber que tú me esperas, te percibo, en tus piernas te encuentro y adivino, te persigo siguiendo tus aromas, te persigo siguiendo tus aromas, tus senos son romas, aras, tus Alright programs, todos mis defectos te los echo encima, Todos mis defectos te los he hecho encima Todos mis defectos te los he hecho encima La siguiente canción que no se toca Tiene un video que sería para el que lo vea Lo hizo Pío, cine a mano 15 metros 3 pulgadas, 8 octavos 17 porque ya creció 17 porque ya creció 15 metros 3 pulgadas 8 octavos 16 o 1 Milímetro espesor La lámina correó Resbaló como navaja En mis manos se detuvo Unos compas me atendieron Me sacó el supervisor El patrón está molesto pues La bandera desplegará roja y negra no insistí A la empresa le pedí El dinero no olvidara Un mes de incapacidad de una venda Seis puntadas Seis puntadas Las heridas me dolieron Casi tanto como tú Casi tanto como tú No钟 está mal y yo No El descanso me costó El combate ante el patrón contra el líder sindical Su aparato de control, mercader de mi energía Mercader de mi destino Ya mi mano se curó Tu figura no he olvidado Tú me echaste de tu lado Eres libre tu sentir No se arrima a mi costado Quince metros ocho octavos No se arrima a mi costado No se arrima a mi costado Se me moja la camisa La ternura de tu risa La recuerdo Mi querida Mi querida María Luisa En tu vida Hoy tan le gana Me daré por bien servido Compañera combatiente Si recuerdas al amigo Me visites por mi casa Te daré un café caliente Me visites por mi casa Y te daré un café caliente No sé, hermano qué te parece Ya si se lo dejamos, ya hubo libro, ya hubo choro, ya no sé qué, ¿no? Ya se están viendo, ¿ya ven? O sea, ya los estamos aburriendo, ¿no? Déjenme oír el ronquido, chingón, porque lo más nos vemos así con chavecea, ¿no? Sí, se están volviendo, ¿no? Ya vamos, seguro. 15 metros, no, aquí 15, son como 1.500 metros, ¿no? ¿Por qué más? O sea, desplano. No, pues no. Fíjense que lo que tenemos listo para tocar son las cosas del disco, y tal vez alguna otra cosa. Pero se va la vida, no la hemos puesto los dos. León la toca con los prófugos, del manicure, y la ha tocado toda la vida, y yo lo estoy, siempre. El otro día nos hicieron una entrevista en la televisión, personajes, y nos preguntan, ¿cuántos años, o cuánto tiempo tienen preparando esto? ¿Sabes qué le contesté, Celia? 42 años. Neta, ¿no? Y no hay sí que Barolo Roqueiro es pues todo, ¿no? No, simplemente que es cierto. No estoy sin de entender, ¿no? Para nosotros, para ti. Pero bueno, este... Ah, pues yo te quería decir, no te cuentes. ¿Ya te hicieron un libro? Déjame hacerte un brasier ahora. Bueno, este sería el momento de anunciar el disco. El disco se llama Ya no quedan muchos leones, ¿no? Así. Yo no te voy a pedir un show, aquí nomás les cuento que cuando acabamos de grabar, mi compañero Víctor, que ahí está, la verdad es que es una especie como de grillo en potencia, ese güey podría ser secretario de Gobernación sin pedos, ¿no? Me dice por abajo así, oye, voy a hacer unas canciones tuyas, porque grabamos siete canciones de León, ¿no? Y yo tal no me amo. Debo decir con mucho gusto hacer a todos ustedes, yo no suelo acompañar a nadie, como... Porque no es mi oficio, mi oficio es hacer mis rolas, ¿no? Y me gusta tocar de adueto con alguien, como con Betsy Pecanins, que los hemos entrevistado. Pero aquí con mi esposo, pues ni modo, ¿no? Lo tengo que soportar, si no, no tenemos para pagar la renta. En Inglaterra nos sale carísimo. Y alguna casa acá, yo tengo en Inglaterra hasta acá. Bueno, pero entonces, este, acabé haciéndole una canción, porque me lo propuso mi esposa. O sea, tengo una mujer aparte de él, ¿no? Que me aguanta mi... Es como, ¿cómo se llama eso? Aranby, no sé si, ¿no? Sí, un Aranby de amor. Y este, bueno, le hice una canción. Entonces este güey le da pena que la cante. A mí también me da pena cantársela, porque me siento como Jorge Negrete con Gloria Marín, ¿no? Pero me aguanto. Por Mario Félix. Sí, sí, exacto. Ah, a ver, ¿se va a oír? Porque ahora sí voy a cantar. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Ay, León Chávez, mi texeno, ¿qué te cuento yo de ti? Mejor cuéntame otro cuento, dime de qué me morí. Asunto de vida o muerte, tal vez fue lo que sintió. Se puso a pintar su suerte y lo que no lo cantó. Y lo que no lo cantó. Y claro se va la vida. Y se escurre al agujero. Pero él canta y participa. Porque no es testigo ajeno. Porque no es testigo ajeno. No pinta gente la narra. Lo que eres de lucha en pie. De vecindad, sin guitarra. Nos platican lo que ven. Platican lo que ven. ¿Qué es lo que ven? León es el trabajador. Que pinta cal que pierde cabeza y mano. Es drama, es el drama, es el drama mexicano. Es el drama mexicano. León es el drama mexicano. Que te cuento yo de ti Mejor cuéntame otro cuento Dime de qué me morí Oye un chave es natural Y hace falta cada quien Para echar a caminar Palabra, lira y pincel Palabra, lira y pincel Azoteas y tendereros Antenas, miles de anuncios Suspiros, sueños enteros Esquiroles, pactos sucios Esquiroles, pactos sucios Esquiroles, pactos sucios El pantano cultural Vive de sus excepciones Como en el reino animal Ya no quedan muchos leones Ya no quedan muchos leones Así que tocando juntos Le ganamos a la vida Una arsenal de segundos Eso a mí no se me olvida Y eso a mí no se me olvida Eso a mí no se me es supply Ya no se me lo hubo Hay un chave es mi terGero De mi ser Que te cuento yo de ti Tito, tu señor Mejor cuéntame otro cuento Dime de qué, dime de qué, dime de qué Dime de qué, dime de qué me morí Dime de qué, dime de qué, dime de qué Cámara, cámara Tengamos un chingo de hijos Ya los tenemos, perdón Regalar algunos No, es suave, ¿no? Sabe que León se va de México el día primero de marzo Y ahora, típico en México Empiezan a amontonarse las cosas que hay que hacer Se aproxima la despedida Si les dan ganas de vernos tocar de nuevo Que yo me acuerdo, el día 20 vamos a estar en la fonoteca Allí estaba en el día 5, 5 de acá A las 7 de la noche El 22 nos vamos a Puebla Eso está chido Luego, el 27, la Alicia No muy tarde El 28 vamos a ir a Ciudad de Zahualcó Al Centro Popular José Marquís Y el 29 va a ser la despedida Vamos a tocar en Culturas Populares No sé a qué hora Pero vamos a tocar ahí ¿Y saben qué? Nos van a pagar Nos dio un chingo de gusto También en Puebla Es que coño, también comemos No, hombre, sí Pero ¿saben qué? Es una contradicción Porque no hacemos lo que hacemos para vender No somos calzón Ya sé que el conocimiento Tiene un intercambio diferente Pero lo que empiezas a hacer Es decir así como Picar en las costillas de alguien Y decirle, darte cuenta, piensa Y uno no puede cobrar Entonces se da vergüenza A mí me da vergüenza terminar un concierto Y decirle, aquí está mi último disco No me sale, ¿no? Pero entonces me regaña mi asesor de gobernación No seas güey, vi que hay disco Y hay libros O no, o no, Gasca ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no? Para la vara, para la vara No, Gasca, para la vara Bueno Pero es un honor venir a tocar a una universidad Es el mejor foro que puede haber Por supuesto que los espacios de los chambeadores Los campesinos Tienen una altísima dignidad Pero en una escuela Se supone que las cabezas están dispuestas A escuchar lo que no llegan No va a pedir que lo digan Sería natural Aunque el gobierno y la delegada Se hayan encargado de que deje de ser natural Pero con todo respeto Este auditorio yo he tocado muchas veces Para muchas generaciones ¿No? Y los otros de las otras guancias Y los de las CENEPS Y los de las universidades Y los de CCH Y las prepas Y desde que llegó El neoliberalismo Con su hacha Valió madre Un día me llegaron a preguntar Ah, sí, quería tocar Era la UNAM en mi escuela Ah, sí ¿Con cuánto te vas a mochar? Me preguntaron De veras Era Van a cobrar las entradas ¿Cómo cobrar las entradas? Es como si me hubieran cobrado las entradas Aquí en la universidad pública No, no Ofenden Bueno Por eso acabé tocando con el león Ya vamos Ya me estoy poniendo romántico No, ya Se está haciendo un rollo Pero está bien Tienes razón Tuviste razón Tuviste razón Bueno Ahora sí Ya vamos a terminar Qué bueno Están ustedes contentos De que vamos a acabar Vamos a estar Poncianos No Venga Venga Ponciano, flores, cinco hijos Su mujer y camisetas En un cuarto amontonado Todo en el mismo lugar Recaja, comedor, sala, cocina y un baño Un patio para los niños Y un salón para estudiar Lo mismo se toma un trago Que se planchan los hilachos Se tiene que fornicar Se tiene que fornicar Educación de los flores Todo en el mismo lugar Ponciano sabe que el hambre Que los trae pintos de giotes Lo lanza de muy temprano A vender su humanidad A vender su humanidad A vender su humanidad Y va más cuya, más cuya Una idea, una idea Que lo hace despertar Que lo hace despertar Somos muchos desgraciados Pero muy desperdigados Y por eso un puñado De asesinos y rateros Nos manejan con sus hilos Pero unidos venceremos Estando a la carestía Y cantan las vejaciones Ponciano y sus compañeros Se pasaron los calzones Ya no le dieron más vueltas Se lanzaron a la huelga Pero fue caminando el tiempo Y Ponciano estuvo aguantando Y su mujer ni lloró Por tanta hambre que pasó Dos, tres, cuatro, cinco meses Por tanta hambre que tenían Los niños solo dormían Se les inflaba la panza De lombrices y de tierra Pero Ponciano sabía Que todo esto es una guerra La lucha se continuaba Y vino la represión Ponciano tomó un camión Mientras leía un volante Su líder se había negado A ser disque indemnizado Y lo mató un comandante En la puerta del trabajo Les tiraron la bandera A los rupos lo patearon Ametrallaron la cerca Mataron como a cuarenta Y al setenta encarcelados Ponciano llegó a la fábrica Setecientos hombres enteros Todos muy arriscados Había mucho uniformado Los patrones y los charros Les lanzaron amenazas Les hablaron de la patria Del honor y del estado De terminar con la huelga Que entraran a trabajar Ponciano muy encasado Les gritaba compañeros Que no se rajaran a nadie Que era mejor pasar hambre Pero muchos se metieron Era un tiempo muy temprano Y muy pocos Me enteraban a la lucha organizada Ponciano tomó un camión Con obreros hechos bola Y le dijo a su señora Ya no hay nada que perder Ya no hay nada que perder Pero mucho que luchar A correrla de aquí A correrla de allá A levantarla aquí A levantarla allá A enseñarles a los hijos Contra quien deben luchar Que el obrero está de guerra Que no es un hijo de perra A levantarla aquí ¡Gracias! Música El policiano se me perdió Se me perdió de vista Pero seguro la policía No tiene en su lista No tiene en su lista No tiene en su lista Pero ella tiene la suya Y va más cuya, más cuya Va gritando en clasado Una idea me ha nacido 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 Somos muchos desgraciados Pero muy desperdigados Y por eso un puñado De asesinos y rateros No manejan con sus hijos Ayer unidos vencerán Muchas gracias Muchas gracias, mi amable Se fue la vida, ya El pie murió Pasó de moda la vida Murió la vida ¡Viva la muerte! Bueno, ya les tocamos una de Juan Gabriel en versión de nosotros Ahora va una de Amparo Rubín Esta canción fue escuchada por primera vez En el programa de Verónica Castro Interpretada por Raúl Velázquez y Manzanero Arruete Hicieron llorar a la gente Entonces nosotros como también nos queremos gente La sacamos Se llamaba de otra manera León le puso el nombre de Cipriano Hernández Martínez Pero en realidad se podía llamar Cómo me duele que te saquen a bailar A ver si sale ¿No está mal? No, a ver si no va a bailar No importa Si nos equivocamos el gacho Ustedes nos van a perdonar, ¿no? En Jerusalén Martínez 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 SBob Cipriano Hernández Martínez se volvió a levantar y es que se desayunó y se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar, le pidió a su patrón que le aumentara el jornal, su patrón se le negó, las cosas andan muy mal. Cipriano Hernández Martínez, que te aumentaré tu jornal, si me señalas muy bien, si me señalas muy bien, ¿quién me va a alborotar? Cipriano Hernández Martínez se volvió a levantar y él dice que se desayunó y se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar, se encontró a Juvenal, Juvenal era un hombre, era un hombre muy cabal. Cipriano Hernández Martínez le invitaba a Juvenal. Cipriano Hernández Martínez se volvió a levantar y él dice que se desayunó y 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 se desayunó. Las huelgas no dejan nada, las huelgas no dejan nada, siempre que llego a mi casa encuentro bocas de llenar. Cipriano Hernández Martínez, cuánto podrás entender que lo que tiene el patrón, más la limosna queda. Lo fabricamos los hombres que te invitan a luchar. Lo fabricamos los hombres que te invitan a luchar. Cipriano Hernández Martínez se largó a emborrachar, a visitar al patrón, a acusar a Juvenal y le pegó a su mujer. Cipriano Hernández Martínez le pegó a su mujer y a sus hijos traicionó. Cipriano Hernández Martínez le pegó a su mujer y a sus hijos traicionó. Cipriano Hernández Martínez le pegó a su mujer y a sus hijos traicionó. Cipriano Hernández Martínez 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 Martínez. Cipriano Hernández Martínez le gritó a su mujer y a sus hijos traicionó. Cipriano Hernández Martínez 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 Martínez. Cipriano Hernández Martínez 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 Mart ¡Vamos, vamos a regresar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a regresar! ¡Vamos, vamos, vamos!